¿Por dónde salgo al parqueadero? Creo que es por aquí No, era por atrás, eh Era por el otro lado, vale Vamos al parqueadero y sacamos Amigos, ¿y aquí que no se puede robar los carros? Complicado Jota, si le mando... Buenas tardes, perdón ¡Mano! ¡Aló! ¡Mano, me van a robar! No, ¿dónde está? Me compré el phone tray No me aparecen los mensajes ¡Mano! ¡Mano, me van a robar, me van a robar! ¿Y qué? Usted y no tiene nada que le van a robar ¡Ya lo robaron! ¡Elfis! ¡No, mano! ¡Le robé la moto al ladrón! ¡No, me voy a rear en el restaurante! ¡No, me voy a rear en el restaurante! ¡Ale, mano! ¡Ale, dale, dale! ¡Dele, dele, dele! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, pues! ¡Dímelo, so! ¿Qué ha pasado? ¡Mano, el mal le dejó pegada la llave a la moto! ¡Perdió! ¿Qué le pidió o qué? Me pidió la plata y yo le di una venda ¡Súbase, súbase! ¡Elvis! ¡Ya voy para allá! ¿Dónde está, Pablo? ¿Dónde está? ¡Dónde está mi carro! ¡Ágale, hágale, hágale, hermano! Que yo llego con el fierro mío disparando Aunque sean miedos, pero algo he hecho ¡Huy, marica! ¡Juez puta, me aturdió, eh! ¡Ágale, hágale, hágale! Oiga, ¿cómo la ve entonces, vea? Buena moto, ¿no? ¡Buen ladrón! ¡Ay, buen ladrón, buen ladrón! ¡Ese es el ladrón, ese es el ladrón! ¡Juez puta, juez puta! ¡Manos, ¿qué pasó? ¡Se queda acelerada, eh! ¡Ay, juez puta, no puedo disparar, mano! ¡Yo soy madre! ¡Venga, que yo no soy escudo humano de nadie! ¡Mano, y si vamos mejor por mi carro y vamos a esa moto! Yo no quiero andar en estos robados, nos coge la policía ¡Vamos por mi carro! ¡No, no, no, no! ¡Mano, claro, usted hace muy fácil! Me pegan ese tiro a mí en la espalda ¡Ja, ja, ja! ¡Mano, van a recuperar a la moto y no vamos a quedar sin en qué andar, eh! ¿Quién será usted, huevón? ¿No era usted jugador aquí de... Del Free Fire Del Free Fire ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, yo no tengo eso, no me han pagado eso del Estado Bueno, igual, como no es una emergencia tan grande Pues, te voy a poner una factura un poco pequeña, bueno ¡Diga, mano! ¡Diga, vaso! ¡Vámonos de aquí! ¡Pablo, más tarde hablamos! ¡Ya está, hágale, hágale! Llamé a la tienda, que me tengo que cambiar la ropa ¡No hay casualidad, no hay que cambiar el pelo! A mí también, ¿cierto? A Marta Chores, ¿no? Yo no sé Bueno, ¿y quiere le vendo mi zapato? ¡Ah, estic de puta! ¡Hola, ¿qué tal a todos? Disque escuela de conducción ¡Ey, ese es mi carro! El ladrón te robó ¡El ladrón se robó mi carro! ¡Yo dejé las llaves pegadas! ¡El ladrón se robó mi carro! Relada, ahorita vamos y compramos otro ¡Uy! Ay, me acabo de tumbar los tres pelos que tenía ¡Eh, eh, eh, yo estoy tranqui, yo estoy tranqui! ¡Eh, eh, eh! Ya, 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 ya a usted no le he robado nada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, usted queda en mi carro, por cierto! ¡Dale, dale, ladrón, dale! ¡Dale, que se arpa de... ¡Ey, cojanlo, cojanlo, cojanlo! ¡Ey, cojanlo, cojanlo, cojanlo! ¡Dale! ¡Cójanlo, cojanlo, cojanlo! ¡No, no, no, no! ¡El, Elvis! ¡Cójanlo! ¡Ah! ¡Subete, subete! ¡Ah, hijueputa! ¡Subete, Elvis! ¡Elvis, subete, subete! ¡Quieta, que me vale hasta el culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ayuda! ¡Ah! ¡Muevala, hermano! ¡Ese malo va a matar, hermano! ¡Ah! ¿Viste, Alfredo? Oiga, hermano, ¿pero usted por qué se fue de una vez apenas escuchó a vos? ¿La de quién? ¿La de la MS, no? Porque me excitó. ¡Ah! Y usted sabe que yo donde me excito me lo saco. ¡Claro! Vamos a poner el denuncio, vamos a poner el denuncio. ¿Te acuerdas de la descripción del ladrón? Si algo a mí me robó... Sí. ...10 mil y a usted 17 mil. Oiga, hermano, pero ese cinturón lo tenía puesto y ni me lo quité y me pude bajar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Un Zeppelin allí! ¡Velo, velo, velo! ¡Vení, vení! ¿Usted también lo ve o no? ¡Uy, mano, venga! ¡No! ¡Ahí, este piro se fue en mi carro! ¡Ahí está! ¡Ey, el ladrón! ¡Ey, el ladrón! ¿Dónde está? ¡Ey, el ladrón de Pablo que está sobre esta farmacia comprando una curación para mí! ¡Dos buscando, dos buscando! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ah, ya te vi! ¡Me he atropellado! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Ah, bueno, estoy subiendo! ¡Dos sobra! ¡Vamos a comprar una venda! ¡Venga, pero ya me voy a comprar la ropa! ¡Aquí vamos a vestirnos de campesinos que nos pidieron por cualquier momento! ¡Uy, mano, sí, vea los rayos! ¡Vean los rayos! ¡Vean los rayos! ¡Uy, huevuta! ¡Ush! ¿Los cazatormenta somos ahora? ¡Prácticamente! ¡No, pero...! ¡Mítese, mano! ¡Huevuta vida, tiestazo, mano! ¡Pero sí está rica, hueve! Pensé que había sacado arma. Y me voy a cambiar el pelo aquí. Oye, Elvio, ¿usted me escucha? Sí, sí, sí. Nada, gente, me quedo calvo, ¿eh? Espere, mano, que me escribieron un WhatsApp. ¿Y quién o qué? Mano, usted es el único que tiene como de mosrojeta al Pablo Escobar y las mujeres, ¿pa' cuándo? ¡Oh, mano! ¡Ojo! ¡Ay, me lo matamos, huevón! ¡Ay, me lo matamos, huevón! ¡Ay, me lo piqué muy velo, huevón! ¡Buenas! Noches, porque buenas a ustedes, señoritas. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo le anda? Mano, bien, ahí vamos. Sobreviviendo al mundo criminal, usted sabe. Vengo a que me saque tres tiros de una pierna y dos de un brazo. ¿Quiere que le saque tres tiros de una pierna y dos de un brazo? Sí, dos de un brazo. ¿A usted? Sí. ¿Y usted viene muy bien con cinco tiros encima? Mírame los músculos. Dios mío, pero yo creo que rebotaron las balas ahí. No, no, no. Y eso que... Vengo es que a que le saque... No, no, no. No mentiras, papi. Vengo a que me colabore aquí con una bendita que me doble el tobillo. No, venga, mano. Y que yo lo necesito por una cosa más importante. Pensé que estaba en Rambo. Venga, 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 venga para acá. Venga, que yo también vengo a sacarle algo. Ay, esto ya se puso sexual. Yo lo espero aquí. ¿Ya ves? ¡Van como guantes! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Venga, venga! Vaya, vaya, que él se porta bien. Vaya, vaya. Mano, yo vengo y espero hasta acá el número de la muchacha. ¡Griste, griste! No, hermano. Tampoco pude sacarlo. ¿No puede colaborar con lo de la bendita entonces o nada? A que me hagan masaje en el tobillo. Me está tirando. Me puse nerviosa. Me ponga mejor. ¡Pero he hecho un tweet! ¡Oy, manín! ¡Que no me va a ayudar, mi rey! ¡Me duele el tobillo, papi! ¡Me duele el tobillo! ¡Pues dóblatelo! ¿Qué pasa? Te voy a coger y mira, ve. Mira, mira. Tú, déme ese, mira. Tú, déme ese. ¡Praaa! El cariñito no cure. Ya, deje, deje. Ponga, ponga, ponga. Póngase pierdita encima de mi rodilla. Dele, dele. Venga. Espere, pues. ¡Eh, eh, eh, pilas! ¡Que me duele, hermano! ¡Ay! Bueno, ¿qué? Te pongo morfina. No te voy a poner morfina, maldito drogadicto. Sí, sí, morfina no me gusta. Ponme ahí de una vez tres gramos de... De pipicilina. Dime la verdad. ¿Quieres 23 centímetros de mi trozote? ¿Verdad? Ven pa' acá, ven pa' acá. Dios mío. Pero espere que no puedo caminar bien, hombre. Al menos ayúdeme una silla de ruedas o algo. ¡Eh, eh, eh! ¡Como un bebé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Hace rato no me cargan así, desde que me casé con mi marido. Ay, ¿cómo le va con su marido? Estamos, a ver, ahora últimamente estamos un poquito peleados. ¿Y eso? Las cosas no van bien. Si quieres salir conmigo, no hay problema. Él y yo vivimos juntos, pero no hacemos nada. Ya van cinco, van cinco. Van cinco, ¿eh? ¿Cinco qué? Cinco tipos me han dicho lo mismo hoy. ¿Y qué culpa tú de que estés bonito? Pues no sé. ¡Ay, pues no sé! Bueno, hazte ahí y estírese. No le voy a hacer nada malo. Ojalá y sí. Señor, tengo otra sala para hacer cosas malas. Tiene herramientas. A ver. A mí me gustan las esposas. El de cuatro revoluciones y tres movimientos diferentes. ¡Ay, pilas! ¿Tú te comprarías una muñeca inflable de María Fernanda Cabal? ¿Tú eres joven Cabal? No sé quién es Cabal. Cabal es un bombón aquí en Colombia. ¡Soy joven Cabal! Eso nos representa, hermano. ¿Usted es joven Cabal o no? Espere, espere. Espere, me quito la pata, mi rey. ¡Ay! Ahí disculpa un poquito la pecueca, ¿no? ¿Es quién? Saque el número de la muchacha. Perfecto. Diga, pregúntele que sea una amiga. Espere un momento. Se lo voy a inmovilizar con un vendaje a presión, ¿ok? Para que no haga tonteras. Óscar, llame a la muchacha y pregúntele que ahí tiene una amiga. A una cita de cuatro, ya fue. Oiga, espere a ver cómo estoy de la vista. En la línea verde dice... A-L-F-R-E-D-O. ¿Alfredo? Sí, sí, dice Alfredo. ¡Hue, pute, es melo! Yo ni sabía, hermano. Yo ni sabía que siete tanto tiempo gan... Ay, no. ¿Qué es eso? Alfredo López decía ahí. ¿Qué pasó, Aska? No se trataron de venir a hacerle bailes a los enfermos. Bueno, no hay ningún enfermo ahí. Pero... ¿Me puede hacer uno a mí si quiere? Yo sí, mi amor. Yo trabajo acá. ¿Quién trabaja aquí? No, me refiero a Chiquito... De la guitarra. No me acuerdo tu nombre. ¿Yo? Ah, ¿yo? Sí. ¿Mi nombre es Iván? Ah, ¿el de la guitarra? ¿Yo? Pues mira, mira. Pero si ahora trabaja aquí. Acá. Mi novio trabaja acá. Bájate de ahí, huevón. ¿Qué hace, caballero? ¿Qué hace, qué hace? Mano, soy MS. Hice la entrevista. ¡Hice la entrevista! Ey, ¿tiene algo de tomar? Señor sospechoso con cara de que va a explotar en cualquier momento. ¿Tiene algo de tomar ahí? No fue a mí, pano. Me encantaría. Bájate. Yo como que me uno a la fiesta, ¿eh? Dios, gracias. Ahí sí como dicen, mucho músculo, poco pito, ¿eh? Mucho músculo, poco pito. ¡Uy, uy, uy! ¡Móbelo, nobelo! ¡Ay, qué rico! ¡Epa! ¡Étame lo todo! ¡Eso es todo! Ay, ya. A veces me emociono y ya no puedo parar. ¡El pis, el pis! ¡Se le van a robar el carro! ¡Ey! ¡Me abrieron el maletero de mi carro! ¡Ey, uy, uy, rata! ¡Le robó un espejo! ¡Rata! ¡Cójalo, cójalo! Ahí viene el carro, Oscar. Ahí viene el Oscar en el carro. Lo va a atropellar. ¡Cójase, ladrón! ¡Cójalo, cójalo! ¡Cójalo, cójalo! ¡Para, para, para, para! ¡Cójalo, cójalo! ¡Cójalo, cójalo! Vaya, vaya que está disparando. Mano, súbase, súbase. Que responda por la puerta, la puta. ¡Ojo, ojo! ¡Cójalo, cójalo, cójalo! ¡Hijo de puta! Nos pinchó, ¿o no? Nos pinchó, sí, sí. Ya, no. ¡Jue de puta, no! Mano, no prende, no prende, no prende. ¡No prende! ¡Corra! Mano, relajado que ya conseguí carro. Ah, no, qué chimba. ¡Oficial sexólogo! ¿Conoce una grúa? Me he pinchado en el carro. ¡Eh, se la van a robar! Mano, ya conseguí carro, venga. Él está viendo y está bien cerrado. Sí. La moto también. Mano, ¿y quién sería esta moto que lo pusimos a perder? No sé, pero ahí había cámara. Y donde nos caiga la policía, nos embalamos durísimo. ¿Cómo es que se hace eso? Oye, ¿cómo es que se hace eso? Contact, contact. ¡Ay, caí de cabezas! ¡No! ¡Caí de cabezas, huevos! Ya voy, ya voy, hermano. Voy, voy, voy para el taller porque un ladrón se le iba a robar el carro a Elkin. A Elvis. Ah, tiene que haber un mecánico, mano. No hay nadie, de verdad. ¡Pite, pite! ¡No, mano, de verdad! ¡Mire si se puede montar ahí! Vamos a ver si me puedo llevar un carro de esos. Venga. ¡Test! ¡Mano, espere, espere! Nos vamos a meter en un problema, huevo. ¡Mano, encendió! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! Nos vamos a meter en un problema, licueputa, ¿eh? Bueno, mano, vamos a garpillar. ¿Vamos a apostar hamburguesa o qué? Vale, vale, vale. Vale, vale, vamos a garpillar. Vamos a apostar una hamburguesita para mañana. ¿Qué apostamos? Una hamburguesita o una chipapa. ¡Uy, esto no frena! ¡Uy, mano! ¡Mano, pero atrás! ¡Pero no frena! ¡Ay, me cae de verdad! ¡Ah, Evi! ¡No frena! ¡Mira que no frena! ¡Hágale, hágale, mano! ¡Pégale! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! Casi. Puede meter a otra, pero pegándole primero a la que es, ¿eh? Recuerde, en orden. Va primero la amarilla. El uno, el uno. ¡El uno! ¡No, no, 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 no! Me dijiste que en orden. ¡No, no, no, no! Claro, hay que ser en orden, en orden. Va primero la amarilla. Al que le toque la lisa y al que le toque la rayada. Así ya está. ¡Ah, bueno! Podemos hacerlo así, ¿eh? Vale. ¡Hijo de puta! Y el primero que la meta es coge. ¡Ay, puso la raya! ¡Eh, qué pirota en suertuja, huevón! ¡Dale, puede haber! ¡Dale otra vez! Y si metió una lisa... Bueno, me ayuda a mí, ¿no? Me estaría ayudando a mí. Sí, sí, sí. Si metió una lisa, te ayudo a ti. ¡Hijo de puta! ¡Y que la mete! ¡Perro! Nah, y mete esa muy fácil, huevón. Le tocó... ¡Ay, no la metió! ¡Metió la blanca! ¡No me la cortes, huevón! Voy yo. ¡No! A ver. ¡Dale, dale! ¡Manos, es muy malo! ¡Ah, no, no, no! Así no, así no. Es sin moverla. Déjala donde está, perro. ¡Ah, es sin moverla! ¡Claro! Y gana este. De verdad. Oiga, qué rata usted, ¿no? No, pero véala. Dejé complicada, tan huevón. Por eso. Pero ahí debería haber estado. Por eso. Pero que la iba a mover allá. ¡Ay, que metió una lisa! ¡Ay, metió una raya a este cari, verga! Es que es muy suertudo, huevón. ¡La metí, la metí, la metí, la metí, la metí! ¡Es que es muy suertudo! ¡Manos, soy muy malo! Vea, ahí le quedó el ocho listo. Ahí le quedó el ocho melo. Me va a tocar que ayudarle. ¡Ele, a ver! ¡Meta una prisa! Vale, metí una lisa, gracias. ¡Sigo yo, sigo yo, sigo yo! No, no, perdió porque metió una lisa y voy yo. Oiga, este... ¡Eh, eh, quítate, pues, rata! ¡Manos, pero...! ¡Ay, tocaba meter esa de última! ¡Oye, ya perdiste! ¡Tocaba meter la ocho de última! ¡No me das, mano! ¡Yo metí la ocho! ¡Sí, metiste la bola ocho! ¡No, vamos a empezar! ¡Me doy una salchipapa, perrito! ¡Manos, no, juguémonos una última! ¡Juguémonos una última! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues, una última! ¡Venga, pues! Voy yo, ahora empiezo yo. Como no hemos metido ninguno, cualquiera. Puedo meter cualquiera y iniciar yo con esa, ¿sí o no? Sí, claro. Puedes meter cualquiera. Ahí está. Raya. Voy con raya. ¡Ey! ¡Ay, que ahí meto una suya, eh! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele a ver! ¡Lisa usted! ¡Hue puta! ¡Y me la puso, eh! ¡Oh, quítate de ahí, quítate de ahí! ¡No, mano! ¡Tengo huevos! ¡No! ¡Yo tengo dos huevos! Ahí me va a meter la... ¡Ay, yo le... Y además le di a una lisa, eh! ¡Uy, la metí! ¡La metí, la metí, metí una! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ok! ¡Puta! Metió una rayada. ¡Y la otra! ¡Sí, metí otra mía, metí otra mía! ¡Sigo! ¡Qué jugo! ¡Ay, qué bramete! ¡Uy, mano! ¡De verdad! ¡Oh, que voy por este doceo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Hágale, hágale, Elvis! ¡Hágale, Elvis, hágale! ¡Vamos! ¡Uy, mano! ¡Usted es muy gamín! ¡Ah! ¿Cómo me vio ahí? A ver dónde le va a poner este carechimba. ¡Hijo de puta, y metí! ¡No, esa lisa es suya! ¡Ah, verdad! ¡Oh, puta! Yo soy el de rayas. ¡Mario, y yo tirándole a meterla! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Nada, le tocó meter el trece, eh! ¡Le tocó meter el once! ¡Mira, de rebote! ¡Mírala! ¡Dele, dele! ¡Otra vez meto la que no es vida, hijueputa! ¡Valgo es monda, hermano! ¡No, y metí la rayada! ¡Pero sí, pero como perdiste, pues pierdes el del... Sí, ahí sí, claro. Pero hubiera sido tú... ¡Ahora, metí, metí! Pille, pues, E15, ¿dónde está? ¿Lo ves? Pille, pues, va a encholar hacia abajo. ¡Otra vez la... ¡Se encholó! ¡Oh, lo encholé! ¡Bien, bien! Y solo me quedan dos rayadas, eh. Y a usted le quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todo el billar. Todo el billar me queda. Todo el billar. ¡Jueputa! ¿Por qué no me ayudo a meter una? Va, 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 te ayudo. Te voy a ayudar con el catorce. ¡Ay, no entró! ¡Hijo de puta! Dale, a ver. Entramos al evento de Fórmula 1 de... Es que este, hermano, no me ha dicho nada de hacer la otra vuelta. Y le entra. ¡Mano, pero... ¡Ay! Venga, acá yo meto el catorce por usted. ¡Dele, dele, dele! ¡Ni suavecito entra! ¡Ni suavecito! Pille, pues, le enseño a jugar esta mierda. ¡Mano, la policía por robarnos ese carro! ¡La policía, la policía! ¡Pille, pille, pille, pille! ¡No hay policía! ¡Dele, a ver, dele, dele! ¡Me metió un... ¡Ay, no! Y meto una lisa, huevón. ¡Venga, vuelve y le doy! ¡Venga, venga, que usted me la hace! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, pero por qué usted sí me la hace a mí! ¡No la mete! ¡No la mete! ¡No la mete! ¡Hágale, hágale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que va a ganar a salchipapa, perro! ¡Quieto! ¡Eh, va a iniciar una riña porque va perdiendo, ¿qué? ¡Las huevas que le voy a pagar! ¡Va a iniciar una riña porque va perdiendo, ¿qué, rata? ¡Solo le da suave y ya, coronas! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario con orrea! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Eh, me empujó, perro! ¡Me empujó! ¡Rata! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Le di muy pasito, mano! ¡Ah! ¡Dele, dele! ¡No, eso no la mete nunca ahí, eh! ¡Meta a la negra de una vez y gano! ¡Jue puta! ¡Ale, que metí esa por ahí siete veces! ¡He metido esa por ahí siete veces! Buenas noches. Buenas noches, señorito oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una consultita. Hemos recibido algunos llamados de robo de vehículos por la zona. ¿Saben algo? ¿Se sabe algo, amigo? Yo me lo encontré él aquí y nos pusimos a postar billar a tomar. Cervecita. Ahí, explíqueles ahí, amigo, mientras yo... ¿El robo de carros? No me suena, eh. ¿Has visto a alguien raro? No, nada, 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 oficial. Muy segura la zona por acá. Mano, ¿no era que nos robaron el de nosotros? Ah, nosotros vinimos a pie. No, no, no. No, 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 no. Nosotros no, amigo, no. No es el vehículo de nosotros. Bien, ¿saben de quién es ya que está mal estacionado? No, ni idea cuál. ¿Está mal parqueado? No, no, ni idea. Es que sí cubriendo la entrada. Bueno. Ah, no, no, no lo conozco, amigo. Bien, muchas gracias. Dale a usted, con mucho gusto. ¡Eh, metió! ¡Eh, la metí! ¡Ahí, nos pillan! Sí, sí, sí. ¡Étalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que la mete! ¡Uy! ¡Ay, él le quedó puestico el ocho, huevón! ¡Ay, qué suerte! Y no aprovecha, eh. Y la mete. ¡Uy! ¡Hay que ser hijo de puta! ¡Hay que ser hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Gané! ¡Gané! ¡Perro, mi santi papá! ¡Mi santi papá! ¡No, uno a uno vamos! ¡Uno a uno! ¡No, no, no, no! ¡Usted ahorita metió el ocho! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Entonces no! ¡Claro! Y entonces, ¿por qué no me valió la de ahora? Dígame, ¿por qué no me valió la de ahora? ¿Por qué no me valió la de ahora? Porque es que solo... Tú no habías metido ni una bola. Yo ya había metido varias, huevón. Claro, pero metiste el ocho. Pero metiste el ocho. ¡No, pero, pero! Pero metiste el ocho. La mesa desorganizada. No, pero metiste el ocho. Pero metiste el ocho. No, mi amigo. No, mi amigo. Usted me irá. ¿La última o no? No, no, no. ¡Claro! Usted perdió. No seas cuinkly, mi hermano. No, 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 perro, pero es que nos llevábamos más de dos tiros, huevón. ¡Claro! Nos llevábamos tres, pero no importa, perdiste. Está medio enojado, me parece usted, señor. No paga. Bueno, suba así. Se la envió en la oficial, aprovechemos. Se la envió en la oficial, huevón. Bueno, y están llegando chimbitas. Llegaron tres chimbitas. ¡Ay, vamos! No, pues ya nos montamos en el carro robado, huevón. Vamos a suar mi carro. No, 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 no. ¡Ay! ¿Lo estreché? Ay, no jodas. No jodas, marica, no jodas. Está cerrado, no lo estás viendo abierto. Está bien, dice open, dice open. Oficial, oficial, agarren ahí el de buzo negro que está loco. El de buzo negro. Que viene manejando, ¿eh? El de tirantes. El de tirantes. ¿Quién es el conductor del vehículo? El de buzo negro, era el conductor y no quiere pagarme unas alchipapas que apostamos. El de blanco. Cierra la puta boca. Responde lo que te preguntamos. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacerla fácil. Manos en alto. No, no, no es pregunta. A los dos. Vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Pere, pere! ¡A uso! Yo no lo puedo. ¿Ya han tomado una cerveza con los amigos? Deténgan al conductor que se quieren... Deténgan al conductor. Deténgan al conductor. ¿Quién es el delincuente oficial? ¿Vio, vio? ¿Vio? 10-5, 10-5, 10-5. Rover activo negativo. Oficial, yo estoy cooperando. Es que el piloto es ese man y está muera apostando billar ahí. Y no me quiere pagar el ladrón ese. Oficial, le puedo decir algo. Y este es el momento en el que yo le digo que me disculpe. Tranquilo, tranquilo, oficial. Yo entiendo que está haciendo el trabajo, pero Codana es perro. Y que me pague. Claro, sí. Y bueno, por eso mismo están mis compañeros realizando la... El de Buso Negro es un etador. Alistar dos personas con tradición, decía, a menos que yo tengo una evidencia clara de quién es el conductor. Tengo que detenar a dos personas. Claro, claro. No, yo me la monté porque me dijo que iba a retirar para pagarme. Perfecto. ¿Quieres representar alguna denuncia contra la persona o...? Pues si no me paga, sí. Yo necesito hablar con él si me va a pagar o no. O sea, entonces cuéntelo, no creo que hable ahora. Bueno, vamos con una partida. Ah, mira, hombre. Yo venía a apostar y me robaron y metido en problemas. No, jodas. Todo el día lidiando con estas personas. Vaya como tengo el pelo, hermano del estrés. Usted no tiene un pelo de tonto, señor. Y uno solo. Bueno. Bueno, ¿podemos jugar o no...? Vamos a jugar. Avisar. Dale. Que trabajen los pobres. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar pelo a usted? ¿Quieres jugar? Así es. No, yo voy a ver si le pongo la denuncia a este perro, ¿eh? Oficial, lo agarraron. ¿Ese es el carro? Este es el vehículo, pero no... A ver, se tiró del muestre. Vamos a ver qué pasa. Ay, parce, no. Ya fueron muchas patrullas. Tendría que ir por la moto, huevón. No, marica. La moto, huevón. ¿Dónde hay una puta moto? Ay, no. Y pinchado. Ay, no. Bueno, Ray, me quedé aquí tirado, huevón. Ay, no jodas. Donde venga una policía a seguirme, marica. Ay, no, marica. Hijo de puta, ¿eh? No sé qué hice, huevón. Ay, marica. Hubiera rimado mejor, ¿eh? No, pero este hijo de puta, ¿por qué se atraviesa? Cuántate. 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 Acércame, acércame, acércame. Oficial, gracias por todo. Chúpala, oficial, chúpala. ¿Será que escuchó? Oiga, sí, ¿qué le hicieron o qué? Se piró, oficial, todo grosero. Y es que largate de aquí, me estaba diciendo. ¿Pero qué te dijeron que qué hiciste o qué? No me dijeron nada. Me dijeron que por qué me ha dado la fuga. Y yo les dije que porque me ha dado miedo. ¿Y qué le dijeron o qué? Pues me pusieron como 500 multas, hermano. Debo 50 mil en multas. ¿Y tú le dijeron nada de que debía plata? Claro, que usted me acusó de eso, payaso. No, que no pagamos en el billar a la salida. Que no pagamos la cerveza. Y que usted había ido a pagar y que yo no iba a poner su parte, le dije. Que le cobraran a él. Mano, de verdad, espero mis salchipapas. De verdad que ya desde hoy me da hambre. No, usted sabe que no. Parce, teníamos eso todo incompleto ahí. Yo por eso le dije juguemos su... Pero perdió, es que no importa si había una o poquita. No, no. Ay, cuen puta. Ay, la cagué. ¡Eh! Uy, mano, ¿cómo hace eso, eh? Siquiera le enseño sin problema. ¡Albis! ¡Albis! ¡Care verga! No sé por qué yo me olía que ibas a hacer eso. Me olía de lejos, huevón. Yo escuché... Cuando cogiste un taco... Yo escuché tu risa. Yo escuché tu risa cuando yo llegué y me esterqué. Yo ya sabía, huevón, eh. Venga, venga. Venga. Pero es que ya nos van a estar esperando debajo de una pata, huevón. Dígale que he ido a espados. Vení, no seas cagón. No seas cagón. Bájate, cagón, el debusito. Bájate, cagón. Suelta el palo, suelta el palo. Suelta el palo. ¡No, no, no, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Bájate, bájate! ¡No, no me voy a bajar! ¡Ya, ya, mano! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mano de arriba, mano de arriba! Yo no he hecho nada de ellos, sino... ¡Ya, ya, ya! Espere, espere, mano. ¿Cómo va el carro? ¡Mano, la policía! Fue echarle a la rueda. Echarle a la rueda, a ver que no se va. ¡No, no, 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 no! Bueno, ¿entonces qué? ¿Arreglamos esto en un chico de villar o qué? Eh... Yo dije que no. Por eso. Yo te dije algo... ¡Bueno, mano, tosco! ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es, güey? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ay, no puedo más! No, y se metió con un boxeador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Dios mío, eh! Es que metió con... ¡Uy, sh! ¡Uy, el gancho que le mandó! ¡Uy! Y, bueno... Ese muchacho era militar, así que... ¡Bájate! ¡Ay, lo jodió! ¡Tú! A ver qué pelea. ¿Qué pasó aquí, dígame? ¡Fua! ¡Ah, los muchachos estaban re... ¡Ah, están arreglando los problemas como los hombres! ¡Estamos arreglando los problemas! Aquí, así, esos golpecitos no quedan lindos. ¡Eh! A mí no me gusta eso en estos lugares. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ah, que anda medio loquito! ¡Está loquito! ¡Está loquito! ¡Está loquito! ¡Es que aprendí a hacer algo nuevo! ¿Quiere ver? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mano! ¡Venga, yo le enseñé! ¡Siga de puto! ¡Siga, siga! ¡Muy loco, payaso! ¡Métale una de calmadina en la costilla! ¡Se me gana en billar y yo le doy el cuchillito! ¡Este que está aquí atrás! ¡Vamos a resolver esto como los hombres en billar! ¡Claro, como los hombres con trago y billar, papi! ¡No! ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Túmpalo! ¡Túmpalo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Que no sea tan fuerte! ¡Pague, pague, rata! ¡Uy! ¡Me trajele a mí! ¡Trájelo, trájelo! Yo te lo voy a dar porque hicimos un trato. ¡Es que un trato, un trato! ¡Oscar, alienta el transporte! ¡Alienta el transporte! ¡Alienta el transporte! ¡Pero no la vida! ¡Solo un puñalito, solo una puñalada y ya! ¡Claro, claro! ¡Una, una así como una! ¡Una! ¡Como que yo diga, ¡buah! ¡Para pasarla bien! ¡Tome! ¡No, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sigue le dando! ¡Hasta la muerte, hasta la muerte! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Aquí, chiste! ¡Alienta el transporte! ¡Llévanos, llévanos! ¡Rápido, rápido! ¡Fuérdese! ¡Aquí, chiste! ¡Suscríbete al canal!